La verdad que fue bastante cargado el calendario, sigue siendo cargado. Empezamos con el torneo que se llama la Copa Challenge, que era la clasificación a la Liga de las Naciones el año que viene. Y ahí conseguimos medalla de bronce, pero solamente clasificaba el primero, que fue Bulgaria, así que bueno, importante para nosotros por conseguir el podio. Después de eso siguió la Copa Panamericana, que fueron muy buenos resultados en la zona. Hicimos muy buenos partidos contra Canadá y la República Dominicana, que son equipos que vienen de buen laburo y buenos resultados en los últimos años. Así que para nosotros es muy importante destacar eso. Y bueno, después este último viaje que tuvimos en el Preolímpico antes de los Juegos Panamericanos en Estados Unidos, que no se logró la clasificación, pero para nosotros era medio sabido, contra Estados Unidos solamente clasificaba el primero, y Estados Unidos que viene a ser bicampeón de la Liga de las Naciones, y siendo local era como medio obvio que iban a clasificar ellos. Y nada, tenemos nuestra chance en enero, nosotros que vamos a ser local, en Bariloche se va a hacer el Preolímpico, y ahí vamos a jugar por una sola plaza contra Perú y Colombia, que serían los rivales. Porque Brasil ya está clasificado, clasificó ahora en esta primera rueda. Y después los Juegos Panamericanos, que para nosotros fue un logro histórico y reimportante, porque fue la primera medalla que se logra en el boli femenino en un panamericano. Bien, suena un poco raro, ¿no? Porque en realidad siempre ha sido muy importante y de muy buen nivel el boli, pero que nunca había podido tener una medalla panamericana, no era una deuda que creo que se tiene más allá del nivel, ¿no? Sí, yo creo que se ve plasmado también en años de trabajo, porque aunque por ahí no se sepa, fueron estos últimos años que se jugó por primera vez un Juego Olímpico en el 2016 en Río, que participó el goleí de Argentina, y después estos Juegos Panamericanos fueron los segundos consecutivos que se jugaron, porque se jugó el de Toronto en el 2015 y hacía del 95 que no se clasificaba. Claro. Y después también los dos mundiales que se clasificaron en Italia y el año pasado en Japón, y también hacía creo que 20 años que no se clasificaba una cosa así. Claro. Y además se le ganó a Brasil dos veces. Se le ganó a Brasil dos veces y eso fue también con Brasil son partidos aparte y justo nos tocó también definir por el lugar en el podio con Brasil, así que ese partido fue terrible. Fue muy bueno. ¿Está dentro de los mejores de este Panamericano esos partidos? Y yo creo que sí, yo creo que sí porque no sé si no fue la primera vez que se le gana a Brasil, dentro de los últimos 30 años no se le ganó nunca a Brasil así. Claro. Bueno, el resto de las competencias que hablabas era únicamente de volei. ¿Qué significa este Panamericano que, bueno, se rosa con otros deportistas? Y no, sí, la experiencia vivía a nivel, digamos, sacando lo deportivo es muy lindo. A pesar que nosotros muchos no estuvimos en la villa porque en donde jugábamos estaba dos horas de la villa, así que teníamos cuatro horas de viaje más la de partida. Claro. Y llegábamos y entre que teníamos por ahí que preparar el próximo partido con videos o también teníamos que descansar porque fueron partidos todos un día, o sea, jugábamos todos los días uno atrás del otro. Así que, nada, pudimos por ahí aprovechar el último día que cuando terminamos de jugar contra Brasil, que a la noche hubo como un cierre y estaba la zona mixta donde se comparte con el resto de los deportistas, no solo de Argentina, sino de los otros países también. Hubo como un cierre, hubo un grupo musical y también había así como puestos de comida para el que quería aprovechar. Así que, nada, linda experiencia. Totalmente. ¿Cómo está el grupo? ¿Vienen trabajando más o menos las chicas que se convocan? ¿Tratan de siempre rodar en el mismo grupo o todavía se va buscando nuevas chicas? Todavía se sigue buscando. Hay, yo creo que un grupo de 20 jugadoras y como son tantas competencias que tenemos en el año, tantos torneos, por ahí es demasiado cargado para que una jugadora soporte todo. Así que la idea es ir cambiando y también ir tratando de sumar experiencias para las más nuevas y eso, más que nada. ¿Cuántos años hace que ya estás convocada? Bueno, es más chica a las selecciones de menor edad, pero ahora lo que tiene que ver con un poco la primera división. Sí, con la primera hace que empecé a viajar así más, más seguido con el equipo en el 2017, y se tuvo el año pasado también y bueno, este año. Mi primer torneo fue en el 2016, antes de los Juegos Olímpicos. Bien, y si podríamos destacar uno de los viajes esos que realizás por experiencia propia, ¿uno o dos? Y yo creo que este, por el hecho histórico de la medalla y todo lo que significa para el goleí también. Y no sé, calculo que el año pasado la Liga de las Naciones también fue un torneo hermoso, que fueron cinco semanas y jugamos en cada país. Fue la primera en Rusia, la segunda fue en Hong Kong, Polonia, Turquía y jugamos el año pasado en Santo Fé. También eso, jugar de local, la verdad que estuvo muy libre. Viajar por esos países, ¿se tiene un ratito aunque sea como para ver algo? A veces sí, a veces no. Por ahí nos queda una mañana o una tarde antes del próximo vuelo, que a veces tratamos de aprovechar y recorrer lo que te queda en un día o en una mañana, pero lo que más conocemos son hotel y gimnasio. Y gimnasio, exactamente. Bueno, ¿cómo estás vos justamente con el tema de la selección? ¿Cómo te sentís después de estos años de convocatoria? No, yo estoy feliz, digamos. Me re gusto por la selección y creo que ponerse la celeste y blanca es siempre un orgullo, así que feliz y con ganas de estar. Sí. ¿Hubo repercusiones después de lo que fue la medalla entre la gente? Sí, sí. Mucha gente que te escribe, te agradece y también te llaman gente que uno ni conoce o que por ahí ni te esperás, que te manda felicitaciones y eso la verdad que sí. Bien. Y en estos días que estás por acá, ¿se aprovecha un ratito para estar un poco con Hessler en San Carlos? Sí, hay un poco de familia, de amigos, que la verdad que se extraña un poco. Totalmente. Por ahí esa es la parte más dura, ¿no? Sí, sí. Por ahí también viviendo afuera, como que estás en tu casa y te da ganas de estar con todas las veces. Claro, totalmente. Bueno, y hablando un poco de vivir afuera, ¿cómo es tu presente en los clubes? ¿En qué estás ahora? Yo el año, la temporada pasada jugué en Hungría, en un club de Budapest y este año, ahora el lunes arrancamos a entrenar en Buenos Aires y después entrenamos una semana y viajamos un nuevo a Perú. Tenemos un sudamericano y termina, yo creo que estaremos llegando 4 o 5 a Buenos Aires de septiembre y ya hay capaz que el 10 ya me vaya para Francia. Bien. ¿Cómo fue eso de Francia? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo fue que vas a llegar a ese club? No, fue más por una cuestión del manager y yo le dije, mira, me gustaría ir más para, no tan para el centro de Europa, sino más para el occidente y me dijo, nada, justo salió esta oferta de Francia y le dije, sí, tengo ganas de ir y salió así, vieron videos de la temporada pasada y... Bien. ¿Y cómo fue la primera experiencia en Hungría después de siempre jugar en Argentina, no? Y si bien, si bien no logramos, jugamos por tercero y cuarto, si bien no logramos el bronce, la experiencia personal fue buena. Yo la verdad me sentí recómoda allá porque fue la primera experiencia de vivir afuera, vivir en otro país, estar 7 meses sin volver a tu casa, pero a mí la verdad me gustó mucho. Muy bien. ¿Cuál fue la opinión de la familia cuando le dijiste me voy a Hungría? No, sí. No, a mis viejos me dicen, hacé como quieras, sos libre. Saben que es lo que te gusta, tía, de lo que te gusta hacer. Sí, me gusta, así que no están conmigo. Muy bien. ¿En Francia qué equipo es? ¿En qué liga juega? Juega la primera, la A1. Es un equipo que el año pasado terminó octavo. La idea es clasificar a los play-off, jugar play-off. Se llama Mouchan y está al sur de Francia, en la costa sur. ¿Ya pudiste averiguarse si hay unas otras chicas de Argentina o de otros lados? No, no hay justo en Francia. Sí tengo compañeras de la selección que juegan en Italia, al norte, que estoy a una hora y media. Claro. Sí. Y después hay un chico de Humboldt también que juega en la selección, que está jugando en Francia. Así que hay gente conocida del deporte, volei y volei no. Las chicas están en Italia y el resto más lejos. Bueno, a hacer nuevas amistades. Sí, y sí. ¿Cuánto tiempo pensás quedarte allá? ¿Hay algún contrato de por medio? O bueno, después eso se va a ir viendo. No, no, es contrato. Arranca la liga en noviembre, pero se empieza a hacer la pretemporada en fin de septiembre, octubre. Y dependiendo de la clasificación a los play-offs, la liga terminaría entre abril y mayo. Muy bien. En el medio, selección, por supuesto. O ya no podrías estar... Está la clasificación a los Juegos Olímpicos, que es en enero, que son tres partidos. Sería una semana que, si me convocan, tendría que volver si no... ¿Te dan permiso? La liga en Europa, generalmente en todos los países de Europa, se para desde las dos primeras semanas de enero o tres. No se juega. O sea, se sigue entrenando, pero no se juega. Y hay varios países que tienen este preolímpico, esta competencia, que tienen jugadoras de selección que tienen que goler a sus clubes. Bien, buenísimo, entonces. Bien. Y la última. ¿Cuál es tu objetivo en Francia? Y yo creo que el objetivo del equipo es clasificar a play-off, o sea que cumplir con ese objetivo y después, nada, hacer una buena temporada a nivel deportivo y tratar de aprovechar todo lo que ofrece vivir afuera. Exactamente. Felicitaciones, Santo. Nos alegramos muchísimo. Cuando terminó, por supuesto, Los Panamericanos, creíamos que ibas a volverte unos días para acá, así que queríamos aprovechar para charlar un poco. Porque también para contarle a la gente en qué andan los deportistas de nuestra zona, qué tantas satisfacciones nos han dado en estos Panamericanos y, bueno, por supuesto, en sus disciplinas. Sí, gracias a Dios nos dieron una semanita para aprovechar. Y sí, como bien decís, están los chicos de San Carlos que hacen tiro, Mariana y Alexis, que de hecho les fue muy bien. Y están In Viltere, la Romique de San Jerónimo. Haciendo natación también consiguió, creo, cuarto puesto, muy bien, en aguas abiertas. Así que, y de Santa Fe también creo que es. Claro, muchos chicos. Sí, el 20% de las medallas que se consiguió a nivel argentino creo que son de Santa Fe. Se consiguieron 101 medallas en Argentina y creo que el 20% fueron de Santa Fe. Exactamente.